Reconocen a chef quintanarruense en París. Contribuye mexicano al lanzamiento de nanosatélite. Adolescente con síndrome de Down representará a México en el Mundial. Un mexicano la está rompiendo en Francia. El experto en gastronomía originario de Cancún, Indra Carrillo, recibió una estrella Michelin en París. Las estrellas de la guía Michelin son consideradas uno de los reconocimientos más importantes de gastronomía a nivel global, ya que resaltan a los restaurantes más importantes del mundo y a los líderes de sus cocinas. En este caso, Indra recibió el premio por liderar el restaurante La Condesa en París. El experto de 31 años no es el único que ha recibido este reconocimiento. Entre otros, se encuentran Roberto Ruiz del restaurante Punto MX en Madrid, Paco Méndez con Hoja Santa en Barcelona, Cosme Aguilar por Casa Enrique en Nueva York y Carlos Gaitán con Mexique en Chicago. Destaca talento mexicano en Japón. El mexicano Rodrigo Córdoba colaboró con científicos japoneses para desarrollar el nanosatélite Aoba Velox 4. El propósito de este dispositivo es que funcione como precursor de investigación japonesa sobre la Luna. La Agencia Espacial Mexicana informó que este ya fue lanzado con éxito por la Agencia Espacial Japonesa. Rodrigo desarrolló un software con características específicas que necesitaba Japón para crear el nanosatélite, mismo que fue desarrollado en la Universidad Tecnológica de Nanyang. Este destaca por estar equipado con una unidad de propulsión eléctrica para el control de su orientación y corrección orbital. Una de sus funciones es captar el horizonte terrestre, por lo que cuenta con una cámara. En conjunto con la investigación que se está realizando aquí en Q-Tech, podremos contribuir y en un futuro proveer de soluciones para futuras misiones o incluso colonias en la Luna. Atleta mexicana con síndrome de Down se va al Mundial. María Guadalupe López Loredo participará en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2019. La joven de 14 años participará en la disciplina de equitación que se llevará a cabo durante la competencia en marzo en Abu Dhabi. Desde pequeña, Lupita ha formado parte de la Delegación Estatal de Natación y recientemente fue invitada para representar al Estado en equitación. Al estar ella familiarizada con el campo y la charrería por sus padres, sabía montar. Y en tan solo tres meses de entrenamiento logró ganar los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales en Puebla. Como dijo Truman Capote, la disciplina es la parte más importante del éxito. Compártenos tu historia.